What up guys, su compa Giovanni Como que ya me estoy volviendo gringo, no? Puro pinche inglés, pero Bienvenidos al show de Requintazo String J.K.G Este parque va a ser para los músicos porque también lo estoy negando Les voy a contar de mis experiencias como músico porque hay muchos músicos, especialmente hay muchos morrillos que me están siguiendo y ellos pues quieren pegar en la música y todo ese rollo, verdad? y pues lo primero que les quiero decir es que no puedes estar buscando la fama porque si siempre estas siguiendo la fama la fama y te vas a te vas a desesperar entonces yo por ejemplo, yo nunca no estoy diciendo que era famoso que en algún punto alcance la fama pero llegue a probar mas o menos como se siente a mi me toco la oportunidad de tocar con un grupo que se llama Bucanas de Culiacán y ellos si te fijas, ellos en un punto de su carrera estaban pegando machín y pues no me toco tocar con ellos en esa época pero si llegue a tocar con ellos y un video que grabé con ellos alcanzo creo que mas de 4 millones de visitas en youtube y ese lo puedes buscar en la captura del paisagro que se llama y como les digo yo estas oportunidades yo no las estaba buscando simplemente a mi me gusta subir videos como puedes ver y en ese tiempo estaba subiendo videos estaba subiendo videos y luego un compa me recomendó cuando me dijo hey wey un compa esta buscando un bajo quintero te animas? y le pregunte quien es y me dice oh es el dueño de Bucanas de Culiacán y en ese momento no captaba todavia quien eran no me acordaba del nombre pero si he escuchado sus canciones entonces dije ok yo me animo y pues fui a un ensayo y ahi me dijeron tenemos unos eventos en otros estados no me acuerdo donde fuimos creo que Kansas y si eran varios estados y me dijeron pues vamos a viajar aqui 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 todo un fin de semana llegamos para tras el lunes creo y pues le dije si me animo y nos fuimos y esa era la primera vez que trabaje y senti que era trabajar como musico profesional se puede decir y como te digo estas oportunidades yo nunca las estaba buscando sino que las encontre porque mi pasión es la musica pues y seguido ando subiendo videos seguido ando tocando con diferentes grupos y asi fui conociendo mas y mas personas y asi me llegaron estas oportunidades y como te digo ese video que grabe con ellos me agarro como mas de 4 millones de views no se cuantos tengo ahorita y de ese video salieron mas oportunidades de trabajo con ellos he podio viajar a varios estados de de los estados unidos he viajado en partes de mexico y pues son experiencias chidas que otras cosas nunca te van a dar estas oportunidades son momentos inolvidables en la vida de un musico si tu quieres hacer lo mismo como te digo no puedes estar buscando la fama porque te vas a desesperar y es un chingo de trabajo que tienes que hacer si quieres que te conozcan sube videos porque no hay de otra forma como chingado te van a conocer si nunca estan subiendo nada tambien yo aconsejo a los musicos que no busquen a la disquera porque la neta no se ocupa pero hay un chingo de musicos que aun piensan que todavia se ocupan en disquera y pues esta bien si es lo que tu crees esta bien pero igual las disqueras no agarran a cualquier musico si ellos ven que no estas jalando gente ni te van a voltear a ver entonces por eso igual es importante subir videos agarrar mas seguidores y esto te va a ayudar en cualquier meta que tengas si quieres ser parte de una disquera te va a ayudar si quieres trabajar por tu cuenta te va a ayudar entonces empieza a subir yo siempre digo que la calidad no importa lo que importa mas es el talento entonces empieza a escribir canciones empieza a subir videos empieza a subir covers no importa que suban lo importante es subir como puedes ver muchos de esos artistas que estan pegando ahorita a veces ni tienen canciones originales por ejemplo grupo firme casi puro cover y con un cover subieron con un video que pegue ya lo hiciste es todo compa tu dale tu dale porque tu nunca sabes cual video va a pegar y a lo mejor estas subiendo videos y videos y nada no agarras views nada esta pegando y de repente subes un video y boom agarras mas de de 100 mil views de 500 mil views eso te va a ayudar machin y ya cuando la gente encuentre este video van a empezar a ver tus otros videos y de ahi empieza todo compa no te des por vencido sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo y como te digo me toco probar mas o menos como se siente ser musico profesional y como te digo no es la gran cosa que muchos pensamos cuando estas en este punto a veces te cansas por ejemplo siempre estas viajando hubo tiempos donde no pude ver mi familia como por una semana y es muy cansado es un trabajo muy cansado y la neta si no me arrepiento de haber pasado por eso porque se siente chido puedes ver todos estos estados y tocar enfrente de un publico grande se siente chido pero despues de tanto si empiezas a extrañar tu familia y estar en un solo lugar es mucho trabajo por esa razón ya no segui ese sueño de tratar de pegar con un grupo porque me di cuenta que es algo que ya no quería aun me sigue gustando la música y aun sigo tocando pero como te digo eso eso de de pegar no es la gran cosa y lo mas pronto que te des cuenta de eso ah mas mejor porque vas a ver que no estas perdiendo nada en realidad no estas perdiendo nada entonces como te digo si la musica la neta la musica es lo que te apasiona tu siguele si ya estas ganando dinero en tus tocadas pues ya la hiciste compa no hay nada mas ya la hiciste no te desesperes ya la estas pegando y pues aqui voy a acabar este podcast espero te haya gustado si te ayudo por favor comparte ese video para que pueda ayudar a mas musicos porque esa es mi pasion ahorita poder ayudar a mas musicos entonces por favor comparte este video y te deseo mucho éxito te miro en el siguiente podcast hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.